Un daño a una de las bombas de incursión de la bar norte, un daño producto de una piedra de gran tamaño y daño la bomba de manera catastrófica, esa es una de las bombas que mueve 400 litros por segundo. Entonces eso hizo que subieran los niveles. Inmediatamente pues nos enteramos, activamos nuestro plan de contingencia que consiste en que el plan de contingencia es como, eso tiene nuestro protocolo. Entonces, bueno lo primero fue trasladar los carros de succión-presión, los bactos, que son los que succionan esta agua para evitar que el desbolso fuese mayor. Lo segundo fue echar enzimas catalizadoras para controlar los olores ofensivos que se generan con el asombramiento de este tipo de agua. Lo cuarto es revisar la bomba, el estado de la bomba y hacer el diagnóstico para su reparación o para su cambio. Y lo quinto fue poner las bombas de respaldo. En 36 horas contuvimos en esta situación. Pero llevamos un mes casi en esta situación, no puede haber sido contenida a 36 horas. Gracias a la verdad, eso que estamos afirmando no es cierto. Hace días está controlado. Pasaron 5 días y no hubo ningún asombramiento. Ni siquiera en horas pico, hubo un pequeño desborde que se fue succionando y por eso se ponen las bolsas de tierra, no son de cemento. Son bolsas de tierra que es lo que se utiliza, que nos dicta el protocolo para rodearlos y evitar que si crecen, eso lo absorba y lo mismo es que se pusieron unas murallas para evitar que esa agua fuera a la bahía. A los cinco días de haber contenido esto, de que este afloramiento de agua, ese alto nivel no se saliera. Tuvimos un nuevo daño, pero esta vez sí fue porque entraron unas maderas que dañaron otra bomba.